Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cuál es la cantidad de tributación que paga un repartidor de Amazon Flex. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. A raíz de la pandemia muchos perdieron su fuente de empleo por lo que buscaron alternativas nuevas que al contrario de otras han crecido de forma exponencial en esta época y hablamos de las empresas de reparto como por ejemplo Amazon Flex. Si formas o quieres formar parte de este grupo de repartidores es importante que sepas cuánto debes tributar como repartidor de Amazon Flex. Lo mejor de estas empresas de transporte y reparto es que todos los gestionas por medio de sus aplicaciones y éstas están presentes en tiendas de aplicaciones como Play Store para Android y App Store para iOS. Con respecto a Amazon Flex, ésta salió a raíz de que Amazon, la cual es una empresa de ventas en línea de productos, buscó una manera práctica de poder realizar sus entregas de forma más inmediata. Para esto Amazon Flex busca personas para entregar pedidos en su área residencial. Estos deben poseer vehículos y trabajar al menos dos horas diarias. En España, por ejemplo, las ganancias pueden ser de 14 euros por hora. Entre los requisitos para pertenecer a este grupo se encuentra ser mayor de 18 años, tener auto propio de cuatro puertas y papeles en regla, permiso de conducir vigente, tener un smartphone y tener la aplicación instalada. Otros documentos importantes son los antecedentes penales, registro en el seguro social, en el régimen de trabajadores autónomos, llenar el registro e identificación, aunque esto varía según el país donde te encuentres. Ya tienes una idea de cuánto puedes ganar por hora en este trabajo, pero también es esencial saber qué impuestos debes pagar y un estimado de este monto. En este caso debes cancelar IVA y el IRPF. El monto a cancelar puede variar según lo que ganes al mes, pero un estimado mensual es de 284 euros. Esto también dependerá de tu ganancia, por esto es importante que evalúes cuánto debes gastar e incluir el mantenimiento de tu auto para ver si te conviene formar parte de los repartidores de Amazon Flex. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.